Música Música Pásale porque ya es el primero Paga, paga De la tercera edad, verdad? De la tercera edad De la tercera edad Págale, ésta Cuenta, pedí De los dos De los dos Música ¡Vete! Ali Odila Música 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 Desde que llegó el fallado, recorre a tu parecioso y hermoso, que bonito reparo de este pincel verdadero, ahí se lo vendamos mi gente, déjalo que lo apriete bien, que lo apriete bien, que lo apriete bien. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Dónde anda mi tundo! ¡Mucho! ¡Saludamos, toda esta herida! ¡Mucho! ¡Qué gentillado! ¡En todos lados! ...le salud. ¡Poneta! ¡Esc minuscule! ¡Poneta! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mi fortuna la puse en tus manos y por ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a ir a ver Un rey pobre llorando en el valle, llorando por las calles, sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, muere sobre y corre por amor ¡Gracias! ¡Gracias! Mi fortuna la puse en tus manos y por ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a ir a ver Un rey pobre llorando en el valle, llorando por las calles, sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, muere sobre y corre por amor No me gustan esas dos, la verdad y yo y ustedes también Un aplauso para la caguamera, mi gente ¡Que se oye lo bonito, hombre! Pues déjenme decirle, viejo ¡Dale esta Blanco de Noche! ¡Vaya el jinete! ¡Se va! ¡Se va a chapar! ¡Y fue su pinche maravilloso! ¡Blanco de Noche! ¡Y el señor! ¡Lácelo! 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 ¡No se vaya a resbalar por ahí! ¡Se vaya a caer por favor! ¡Ay a Blanco de Noche! ¡Ave María Purísima señora! ¡Sí señor! Cuidado. Ahí te vas cuidado. Eso es todo el hombre. Si se le ponen enfrente no pasa nada. Lo más simple le va a dar la prutiza. Miren lo más. Tranquilo, tranquilo bebé. Tranquilo bebé. Tranquilo bebé. Tranquilo bebé. ¡Se llama Blanco de Noche señoras y señores! Le levanta con la primera directa de Santa Rosa de Lila. Los guachis que están deseando saludos por este lado le mandamos un saludo viejo. ¡Repone a los corridos! ¡Suéltese a llamarse! ¡Corrido! ¡De Juan Ramos! ¡Dice! ¡A la itисcrito! ¡En la bupe! ¡Commส고! guti! ¡No! ¡Llevan a Baffố! ¡No! ¡No! ¡Ana! ¡No! 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 anh W Seven! ¡Ana! ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! 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 ¡No!え! ¡No! Ya me vivimos de patrón, hace tiempo usted y yo, ganándonos el dinero, traicionando a la nación. Hoy porque traigo mi fuerza y traigo la ley en su mano, no olvido aquello que no, que una vez le dio la mano. Cuando en la lancha que andaba, te volteo y si acababa yo. No me voy demasiado, no me voy demasiado. Ya tengo mucho dinero, me voy a arrastrar con trabajo, y ahora tengo muy buen fuerza que va a llevar prision. Pero que prefiero ver esto. ¡Gracias! 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 Y el verdadero le dio ciencia a la pegada Ay, 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 ya te va a dar lucido Ay, 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 ya te va a dar lucido Aunque no se te metí, no creas que yo te olvido Aunque no se te metí, no creas que yo te olvido Ay, 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 ya te va a dar lucido Ay, 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 ya te va a dar lucido Ay, 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 ya te va a dar lucido Ay, 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 ya te va a dar lucido Ay, 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 ya te va a dar lucido Aunque no se te metí, no creas que yo te olvido Ay, 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 ay Música 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 Aquí estamos padre Aquí estamos Iguales como nos conocimos Amigos Guapos y bonitos Música Música ¡A la vez! ¡Vamos! ¡A la vez! 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 para el chamanón de la balsa, el Copa se active de placerito, la gente de placerito, hombre, a ver, este galacio, el Camero Grande, con Cali, te ganas de salud, dale. El Torce de Copa, el Mojarro, para el joven curado, y toda la gente anda en Chiapa, viejo, a ver, a ver, a la gente de caballo, le mandamos los saludos, viejo. El Torce de Copa, el Mojarro, los maquins, el Torce de Copa, el Mojarro, Salucita de Juena. ¿Vamos a bailar, esos cuacos? ¿O qué tenemos en este lado, tesoro? Para no hacer placerito el combo de la ciudad, padre. ¡Viva! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y esos aplausos son para la gente que acoperó. Vuelvense de ahí. Vuelvense de acá, güey, hay más regalos. Vuelvense de ahí. Hay más regalos.